Una de las infracciones que normalmente se constata son las infracciones por conductores que se desplazan en sus vehículos cometiendo la infracción M27 al Reglamento Nacional de Tránsito, cuyo monto pecuniario es 1.900 soles, el 50% de la UIT y bueno, es por conducir vehículos que no han pasado revisión técnica. ¿De qué número de vehículos estamos hablando en los últimos meses o por lo menos en lo que va del año? Bueno, en lo que va del año nosotros hemos puesto un total de 5.273 papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito por la infracción M27 y bueno, como le digo, a comparación del año 2013 que fueron 4.617 se han incrementado, ¿no? Los conductores que no están pasando oportunamente la revisión técnica de las diferentes plantas. ¿Quiere decir que cada año está subiendo el número de omisos a las revisiones técnicas? ¿Eso es lo que quiere usted decir? A comparación del año pasado, efectivamente el año pasado 4.617 infracciones y este año 5.273. Eso evidencia que los conductores no están tomando conciencia. Y tomando en cuenta que todavía no culminamos el año. Efectivamente, todavía no culminamos el año. Y como le digo, operativos que vamos a incrementar porque si bien es cierto que no es un factor determinante el hecho de que los accidentes fatales se produzcan por la omisión de la revisión técnica de los vehículos es necesario pues de que los conductores tomen conciencia de que al conducir deben tener sus vehículos totalmente operativos en los sistemas que nosotros tenemos conocimiento, ¿no? El sistema de frenos, sistema eléctrico, sistema mecánico, etc. Existe una coordinación permanente con el Ministerio de Transportes, con la Municipalidad de Lima para trabajar en coordinación en todo lo que es los operativos de identificación de los documentos. Tenemos la información de los vehículos que pasan revisión técnica. A través de la central de operaciones de la Policía de Tránsito, cuando nosotros salimos a los operativos solicitamos a través de la placa o el número de motor del vehículo, si el vehículo ha pasado o no, o tiene en vigencia o no la revisión técnica. ¿Ya cuentan ustedes con ese tipo de... Esta información nos está proporcionando el Ministerio de Transportes y nos están proporcionando también las empresas donde se pasan las revisiones técnicas. Esto, pues, como le digo, nos va a permitir a nosotros en los operativos verificar y por ahí salen muchos certificados fraguados también. Mucho más, mucho más. Esa es una buena noticia para saber que por lo menos se está avanzando en la coordinación de las acciones para poder afrontar este problema, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, efectivamente.